Jorge Cortina y el Escuadrón VIP Que poco fue para ti Jamás lo habría imaginado Con un accidente bien planeado Que de amor Que poco te significó El tiempo que juntos pasamos Tantos secretos combinados Que de amor Uy, muy poco resultó Tantas cadencias y fantasías Solo un disfraz de cobardía Decepción Decepción Imaginar El fuego que nos vuelve malos Con quien nos Con quien nos ¿Por qué no? No vencí ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No viví ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que poco Si te gustó Si te gustó este video